Muy buenas tardes, la voz que inicio con esta actividad a la sesión inaugural de las 19 Jornadas de Historia de Chile y es un honor para nosotros como organizadores en esta ocasión de recibir entre nosotros a María Angélica Llana y a Sergio González Mirán. Cuando comenzamos a conversar respecto de la forma que daríamos a esta jornada, surgió inmediatamente el interés por pensar la historia de Chile que estaba puesta al centro de esta convocatoria como lo ha estado durante ya 19 ocasiones, las posibilidades de expander la historiografía nacional y de repensarla, de remirarla desde su costado, así como desde abajo y desde las regiones, y en particular regiones extremas, espacios de fronteras, espacios de cruces, espacios de reformulación donde lo nacional, que significa algo, significa algo distinto. Ahora dejo con ustedes al profesor Sergio González, quien ha hecho un favor de acompañarnos, académico de la Universidad Arquilográfica, quien nos presentará una ponencia titulada la triple frontera andina como recurso político, la posición estratégica de los Aymara sin fronteras. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación de esta bella universidad, que tiene mucho sentido, que tiene mucho sentido. Bueno, les decía que quiero agradecer la invitación a estas jornadas, especialmente al profesor Tarambul, por sus amenaciones. Quiero centrar mi exposición, con relación a un territorio de Chile, poco conocido. Voy a hablar en el fondo de los mar. Es un territorio que podríamos calificarlo de marginal, de fronterizo, de transfronterizo, pero también de global y de internacional. Un territorio que solo tenía historia nacional o historias nacionales, puesto que allí colindan Perú, Bolivia, Bolivia y Chile, donde quienes lo han habitado han sido tan solo partes del paisaje para el relato oficial. ¿Quién es, antes que se iniciara la demanda peruana en la Haya, con el límite marítimo entre ese país y Chile, salía del hito 1 y del punto llamado Concordia, en la frontera norte? Hoy nadie puede decir que no ha escuchado o visto algo sobre ese tema. Sin embargo, todavía pocos saben del hito 80, válido para Perú y Chile. Me dice sí, Alberto. Yo sé que él sabe. Que marca el mismo punto del hito 5, válido para Bolivia y Chile. En dichos hitos convergen los tres países, es un lugar conocido como tripartito, y que fue resultado tanto del Tratado de 1929 como del Tratado de 1904. En adelante le llamaremos triple frontera al mina. Allí, en ese vértice, la frontera de Chile con esos dos países. Para el imaginario nacional parece el territorio vacío, puesto que suele confundirse en la geografía con el mapa y en las comunidades de los paisajes. Para la diplomacia son territorios geopolíticamente muy importantes. Tanto en las zonas de frontera como en los límites fronterizos se les asocia dos dimensiones complejas. Por un lado, la idea de lo opuesto o lo extranjero, y por otro, lo vacío o lo desconocido. En el caso del norte grande de Chile, estas dos dimensiones se han manifestado en forma notoria respecto al desierto primero y del altiplano después. Para el segundo caso se suma además la presencia indígena, que es la más notoria expresión del otro. La frontera ha sido siempre un demarcador no solo territorial, sino también psicosocial, donde emerge la otredad, en el sentido que allí no cabe aparentemente sino definirse por oposición. Cada vez que se discute una posible solución a la demanda marítima de Bolivia, suele hablarse de un corredor, como ustedes lo saben, al norte de Rica. Entre 1975 y 1978 fue cuando se estuvo más próximo a esa sesión territorial, conversaciones que fueron selladas en un abrazo entre Banser y Pinochet, conocido como el abrazo de Canaña. Sí, efectivamente, existe Canaña, y es un poblado boliviano, pero también existe Bisbini, y es un poblado chileno. Y también existe Ancomarca, y es un poblado peruano. Entre otros. Nunca nadie ha pensado en esos poblados en las conversaciones diplomáticas. Los habitantes de Bisbini fueron hasta 1883 peruanos. Entre 1884 y 1929 estuvieron un limbo esperando cuál iba a ser su nacionalidad, para que eso se resolviera en un plebiscito por la soberanía de la provincia de Tacna y Anica. Quizás los pobladores de Bisbini esperaban poder opinar en dicha consulta como todos los habitantes del que fuera el departamento de Tacna. Pero el plebiscito nunca se realizó. Las autoridades de Lima y de Santiago decidieron hacerlo. Y lo resolvieron por la conocida partija que dejó Tacna para el Perú y Anica para el Chile. Desde entonces los de Bisbini son chilenos. Recientemente se ha publicado un libro del senador Sergio Guitart, y es ministro, que se llama Chile, Bolivia, Perú, un futuro común. Salió hace un par de días. Donde se vuelve a esta idea del corredor con soberanía para Bolivia. Si se llegara a acordar el mentado corredor en un futuro próximo, saben que los pobladores de Bisbini serían bolivianos. Al menos su tierra, que es tan simbólica para los aimados, su parcialidad, incluso su multa, su casa, sería boliviana. Por ello, pero ello no es nuevo. Ya sucedió en 1904, cuando se definió la frontera entre Bolivia y Chile. La línea de la frontera internacional cruzó comunidades, ofredades y estancias. Podemos recordar que el largo litigio que llevó adelante la familia Esteban de Cariquima, por sus propiedades en un lugar llamado Guayas, habría de salar de Colipasa. Por sus propiedades, que si bien sus propiedades quedaron recortadas en el acuerdo diplomático, los hechos ellos no se respetaron. Situación similar enfrentaron familias bolivianas, cuyas áreas de bastoneo quedaron en Chile. Una vez establecida una frontera internacional que irrumpe en medio de una posición comunitaria, los conflictos surgen incluso entre familiares, que quedan habitando a un u otro lado de la frontera. En el tripartito, en la frontera entre Perú y Chile, como lo señaló el antropólogo Héctor González, al establecerse esta frontera dentro de los terrenos de la comunidad comarca comparada en la inscripción del dominio colectivo de 1911, se instalaron los citos 71 al 78. Y además, el cacerío principal de la comunidad ubicada en la falda este del cerro Paco Cagua terminó quedando en Perú. De esta manera, los miembros de la comunidad comarca tuvieron que observar y aceptar cómo su territorio se dividía en un sector chileno y otro peruano. Como parientes y vecinos quedaban a un lado u otro. Aquellos cuyos predios quedaron en Chile tuvieron que asumir la pérdida del poblado central, la antigua marca comunitaria ubicada en adelante en suelos comillas extranjeros. Es decir, lo extranjero comienza a ser una realidad entre ellos, que eran familias. Porque como lo señala todo, una nación es ante todo un acto de voluntad. Es suscribirse al compromiso de vivir juntos con otros, adoptando reglas comunes y por ende, pensando en un futuro común. Cierra comilla. Precisamente las tres naciones han desplegado en esa frontera todas sus agencias de reproducción de la identidad y carácter nacionales. Los conocidos procesos de peronización, bolivianización y chilenización. Con sus proyectos hegemónicos de suyo exitosos, donde la escuela pública ha tenido un papel de disciplinamiento relevante con la consolida y consabida violencia simbólica que nos enseñó Gurriel. La frontera deviene entonces como otra edad, en tanto que esas comunidades subcriben ese nuevo contrato con los estados nacionales, frente a los cuales ciudadanos deben aparecer leales. Y como dice el himno de Arica, mayores, dos veces leales. Sin embargo, la cultura es primigenia. Es anterior a cualquier contrato social, preexiste más allá de la voluntad política de uno de sus miembros, y si se dan ciertas condiciones políticas y económicas, puede emerger con fuerza inesperada, como lo veremos más adelante. Es imposible negar la influencia que la frontera en tanto realidad económica, judica y política ejerce sobre los individuos. Para Alejandro Grimson, la frontera es nada más ni nada menos que la acción humana sin entrar en el límite. Es historia de agentes sociales que hicieron y producen hoy la frontera tanto como la frontera los hace a ellos, a sus imaginarios, sentimientos y prácticas. Hacen la historia y circunstancias que no han elegido. El desafío por lo tanto es estudiar cómo ellos hacen la frontera en términos políticos, económicos y simbólicos a la vez de considerar cómo ellos están hechos por la frontera. Cierro de comillas. Existe sin duda, en mi opinión, una ontología de la frontera. Los fronterizos. Y un capital social ha sido saber precisamente cruzar la frontera pasando desapercibido. Han ido tejiendo allí redes sociales a lo largo de toda la línea más allá de sus respectivos países. En el tripartito se realiza una feria andina cada 15 días, tal como se hace en otros puntos de la frontera como en Colchán, donde se intercambian todo tipo de productos desde tradicionales a modernos venidos de ultramar a través de las zonas francas de Tacna y de Arica. Desde La Paz. El tripartito es solo un lugar donde se desarrolla una feria andina de horas de tantas, donde la gran feria del acto define los precios y controla el circuito comercial. La burguesía y mar a paseño domina toda la cadena productiva y comercial donde los poblados de la frontera son dentro de los japoneses más débiles. Precisamente a partir de una feria, pero no una de este partito, sino en un poblado próximo a él, Putre, capital de la línea Cota, nació la aleganza estratégica Aymaras sin fronteras. La realización de ferias internacionales como Ferinoa, Expo Cruz, Expo Iquique, etc. fueron estableciendo redes transfronterizas entre el norte grande de Chile y por el noroeste de Argentina, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, entre otros territorios. Este tipo de ferias comenzaron a realizarse también en zonas rurales dinámicas como Putre, donde la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá organizó el año 1998 la feria regional andina Ferán, transformándose en lugar de encuentros de municipios rurales tanto de las regiones del norte del país como de los países vecinos, Perú y Bolivia. En el año 2000, en la Ferán participaron los ocho municipios rurales de la primera región, Putre, General Lagos, Camarones, Guara, Camiña, Colchán y Pica, once municipios de Bolivia y nueve del Perú. Expusieron alrededor de 200 productores de instituciones públicas y privadas de toda la región fronteriza. Recibió un promedio de 5.000 habitantes diarios durante los tres días que duró la muestra. En el contexto de la Ferán surgió el año 2000 la Alianza Estratégica Aymara Sin Frontera. Sin despreciar la colaboración externa, la Alianza Estratégica es un fenómeno eminentemente endógeno que ha logrado proyectarse hacia toda el área circunvecina de latino-frontera peruana, boliviana y chilena. El 9 de noviembre del 2001 fue aprobado su nombre por las cancillerías de los tres países. Para Daniel Bello, la Alianza Estratégica es una organización internacional sin fines de lucro que mediante la articulación y cooperación a través de la frontera y la organización busca implementar y gestionar políticas que fomenten el desarrollo de la comunidad en las áreas de agricultura, infraestructura, pequeñas empresas, recursos naturales, energía, cultura, educación, salud, derechos civiles, participación política y desarrollo económico. La Alianza Estratégica llegó a estar conformada por 56 municipios correspondientes a las asociaciones de municipalidades de Tarapacá, de Tarna, de Orguro, de La Paz y de Potosí, abarcando una población aproximada de 180.000 personas ubicadas territorialmente en torno a la frontera internacional. El liderazgo lo asumió el alcalde de Putre, Francisco Mille, militante de la UDI, a pesar de señalar que su verdadero partido es el Aymara. No se extrañan las referencias políticas de los alcaldes de Aymara, porque hoy día sobre la UDI, mañana el tema político es muy pragmático. El que siente interés por el territorio que abarca la Alianza Estratégica no tiene que ver con sus habitantes, sino por la amenaza que supuestamente las tripas fronteras representan a las sociedades nacionales e internacionales, como lo señala José Luis de Saucy, son los miedos a la frontera por la posibilidad de asociar las actividades en la frontera con comportamientos ilícitos como el tráfico de armas y el contrabando, cierre de comillas. Los Aymaras de la triple frontera lograron tener, debido a ese miedo a la frontera que tiene el resto de la sociedad una posición estratégica que le posibilitó, no solo sin obstáculos, sino con notoria ayuda, organizar su organización la Alianza Estratégica y Maras y Fronteras. Esta interesó como proyecto al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la ONG italiana, a Chesky, entre otros organismos internacionales. Además de aparatos públicos como la SUDEDE, gobiernos regionales como el de Taramacá, el de Tangna, la ONG, como el Centro de Estudios y Servicios Multidisciplinarios INTI de Bolivia, los que han financiado proyectos específicos, capacitados a funcionarios municipales y contratados a sectores. La principal acción de Francisco UMIR fue establecer lazos intermunicipales transfronterizos en torno a proyectos específicos, lo que no solo fue factible, sino facilitado por otros liderazgos antiguos a uno y otro lado de la frontera, gracias a relaciones sociales y étnicas basadas en la cultura tradicional, lo que fortaleció la posición estratégica. Estamos frente, en mi opinión, a una posición cultural. A esto debemos agregar que la red construida en torno a la Alianza Estratégica no responde a las asambleas comunales tradicionales de los ADIUS Aymaras, según costumbre, sino a municipios, es decir, son alcaldes de diversos partidos políticos. Por lo tanto, estamos también frente a un fenómeno de posición política. La Alianza Estratégica, en su versión más compleja, debería transformarse en un proyecto político de desarrollo transfronterizo, lo que todavía en mi opinión está lejos de ser una realidad. Visto desde la escala nacional, la Alianza Estratégica es una organización poco relevante. Creo que usted poco la conocía. Lo mismo el tripartito, desconocido territorio nuestro. Incluso a escala regional, tampoco como una posición dominante, pero a escala internacional global, son esta organización y ese territorio los más visibles del norte grande de Chile. Y esa es su posición estratégica global. Alejandro Benidetti, al preguntarse de qué estamos hablando cuando mencionamos a las fronteras, en Sudamérica existen 13 puntos tripartitos, afirma que lo relevante es la perspectiva geopolítica. Y haciendo una referencia a la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, este autor señala que está asociada a las nuevas teorías de la seguridad y amenaza exterior de los Estados Unidos, a la presencia de células dominidas del terrorismo transnacional, a la presencia de una importante comunidad árabe, al contrabando, al narcotráfico, a la conformación de un mercado de bajos precios de la ciudad del este, a la generación de energía eléctrica y taipú, al acuífero guaraní y al inminente, que duran guerras por el agua y al circuito turístico en torno a la catarata de Iguazú, que va y comillas. Frente a ello, los habitantes son presionados por los flujos de bienes ilícitos y por los controles que los gobiernos y organismos internacionales ejercen. No podemos afirmar que los mismos factores sean transferibles a la realidad del tipo de sostenibilidad andina, pero algunos coinciden y es posible incluir otros, a saber, el contrabando de artículos electrónicos, incrementado por la zona franca y taña, el robo y contrabando de vehículos conocidos en Bolivia como chutos o truchos, el peligro latente de organizaciones terroristas como senderos luminosos, existencia de altas montañas y artículos de recursos naturales como gas, agua y minerales, ya la grande minería del cobre está presente y consumiendo grandes cantidades de agua, la presencia de patrimonios arqueológicos y paisajísticos relevantes para el circuito turístico integrado, las crecientes migraciones ilegales, etc. Y por cierto, merece una mención especial el problema de la pobreza extrema de las comunidades indígenas que habitan este territorio y que la hace vulnerable a las presiones de los flujos ilícitos. Daniel Bello, haciendo una revisión de los datos del PNUD sobre los linderos inferiores de desarrollo humano, señala que el índice desarrollo humano de la región que abarca las ciudades y pueblos miembros de la alianza estratégica es mucho menor que el de cualquier otro país de América Latina, bastante inferior que el de Nicaragua que tiene el índice más bajo de Centro y Sudamérica. Para poner en perspectiva el índice de desarrollo humano de la derecha estratégica, esta calificación la situaría en el 13.9 entre los países del mundo, quedando en el lugar 149 de un total de 176 países. Chile se califica en el lugar 38, Perú en el 82 y Bolivia en el 114. O sea, es la región más pobre de los tres países. Paréntesis, sin desconocer ese marco de pobreza general de la libre frontera y de la alianza estratégica, más al sur, en el eje lacustre entre el lago Titicarca, el río de Saguadero, el lago Pau Pau y el Coipasa, se encuentran los pueblos chipayas que pertenecen a la antigua cultura de la ecuacupina. Lo importante de este pueblo es que tradicionalmente han tenido una migración pendular hacia la costa del Pacífico. Ellos no emigran hacia el Oriente, a la fecha Santa Cruz de la sierra, por ejemplo, como lo hacen los aymaras o los quichos. Es al litoral, es al norte de Chile el que está en su imaginario. Y lo han realizado desde siempre, invisibilizados. Ellos han sido posiblemente obreros de la patria, o de Urbano, o del Sanitre, pero nunca dicen que son chipayas. Son los reyes en el camuflaje. No son, son distintos los aymaras, sino su contrario. Ellos son los pobres entre los pobres, los discriminados entre los discriminados. Y todos pasan por el norte de Chile, como braceros y en todo tipo de faenas, incluyendo el servicio doméstico. Niños chipayas incluso han sido comprados, hasta no hace mucho, en la frontera para el trabajo de servicio doméstico en las propias comunidades andinas. Los altos índices de pobreza en las comunidades aymaras de Perú, Bolivia y Chile, su condición de marginalidad, la expulsión de su población joven, municipios con escasos recursos operativos, carencias de servicios básicos de salud y educación, la falta de caminos pavimentados, la pérdida de la lengua vernácula, el deterioro de la producción agropecuaria, etc., se transformaron en una problemática imposible de erudir por los gobiernos regionales y nacionales, y en un tema de interés para organismos internacionales de cooperación, especialmente de cooperación descentralizada. En otras palabras, un punto de inflexión que produjo lo que hemos señalado como, comillas, posición estratégica, para los dirigentes aymaras de estos de 56 municipios de este territorio muy fronterizo. Además de los factores ya señalados, su posición estratégica en los aymaras relativas fronteras está dada uno, su ubicación territorial no solo en un punto de convergencia fronteriza, sino porque todo indica que por allí pasarán las principales carreteras internacionales del corredor interoceánico que se dirige hacia y desde los puertos del Pacífico de Perú y Chile. Dos, la posición geopolítica generada por institutos diplomáticos y demandas vigentes ante cortes internacionales. Tres, al capital político de los dirigentes aymaras que le permitió comprender esa posición, los imprescindibles procesos globalizadores y descentralizadores que presionan a la región surandina desde arriba y desde abajo. Cuatro, al capital social que le llevó a ser capaces de levantar una organización que abarca desde Puno por el norte hasta la gran tierra de los Lípez por el sur. Cinco, en tanto aymaras poseen una lengua propia y códigos tácitos que facilitan las relaciones de redes transfronterizas. Seis, como habitantes de fronteras poseen rasgos de identidad propios, han aprendido a ser transfronterizos, es decir, a cruzar con habilidad de la frontera y también a ser interculturales, o sea, a desenvolverse con propiedad en su cultura andina y en la nacional o las nacionales. Siete, son un movimiento político, expresado por los alcaldes. Son un movimiento étnico, expresado en tanto Zona y Mara. Es un movimiento técnico, son capaces de hacer proyectos específicos. Es institucional, tienen el reconocimiento de los gobiernos. Pero también es un movimiento de resistencia y contra hegemónico por lo que son. Ocho, la relevancia subcontinental de este movimiento para la integración de América Latina no parece tan evidente. Sin embargo, como bien lo indica José Luis Saúl, la crema frontera constituye, comillas, uno de los más interesantes y significativos espacios para la cooperación transfronteriza y la integración sudamericana. Varios son los factores que determinan su importancia estratégica en tanto, pero en particular, destacan sus potencialidades económicas. Y una de las características positivas de esta alianza, y de Francisco Mírez en particular, ha sido cambiar una frontera dura en otra abierta o perforada, pero sobre todo transformar en un recurso político, pero fundamentalmente política internacional. Es decir, llevar el problema andino, en su pobreza, hacerlo visible desde la escala local hasta la escala internacional, pero sobre todo identificar el territorio de interés allí entre las fronteras y lograr el reconocimiento de los tres estados nacionales a través de sus cancillerías. El descubrimiento de nuevas escalas en las relaciones de poder entre los estados nacionales, y más allá de esto, ha sido un aporte teórico significativo en mi opinión. Karen Marx aborda el nuevo concepto de gobernanza multinivel, definiéndolo como un sistema de negociación continua entre gobiernos ubicados en varios niveles territoriales supranacional, regional y local, como resultado de un amplio proceso de creación institucional y de resignación decisional que ha impulsado hacia arriba hasta el nivel supranacional algunas funciones previamente centralizadas del estado, y algunas hacia abajo a nivel local. Es decir, comienza a identificarse a distintos actores que operan en escalas diversas en una trama institucional compleja, donde se disputan competencias que eran tradicionalmente propias del estado nacional. Esta gobernanza multinivel puede otorgarle poder a quienes nunca lo tuvieron. En este nuevo escenario, la necesaria presencia de las disciplinas que habían quedado relegadas a partir de los años de 1970, como la sociología, la antropología y la historia, encuentra un rico campo de estudio especialmente en relación de lo local o regional o lo internacional. Bob Jessop, que identifica distintas escalas de acción a analizar la construcción de las regiones transfronterizas, que según él son ejemplos del micro-regionalismo. Nosotros podríamos agregar también de micro-historia, una nueva micro-historia, un poco de lo internacional, las teorías de las relaciones internacionales, dentro de las teorías de salud regional, dentro de las teorías de historia, como lo están haciendo algunos historiadores indígenas, como Alfredo Díaz, Luis Galdámez, Rodrigo Dupus, entre otros, estudiando a Putre, otros estudiando a otros poblados. La Alianza Estratégica de Manas y Fronteras es todavía un sueño palandino de un movimiento social regional que es un gran fronterizo. Sueño que pretende transformar una frontera que la geopolítica decimonómica la había construido distante, cerrada y marginada. Era un artefacto cultural de interés internacional. Podríamos decir metafóricamente una pacheta moderna. Era un lindero que no cierra sino abre nuevos caminos, nuevos mundos, que tiene espíritu y que es capaz de unir el mismo símbolo, el tiempo y el espacio. En la lengua de Mara, recordemos que tiempo y espacio se expresan la misma palabra, pacheta. La pacheta une el pasado con el porvenir. Y ese sueño lo inició Francisco Mille. ¿Quién es Francisco Mille? Nació en una estancia pequeña, cerca de la Marina Cota, llamada Monomuntani, que no tenía escuela durante su niñez. Hijo de un pastor de ganado andino, dicen boliviano. Siendo el mismo pastor cuando pequeño, debió enfrentar la pobreza y la discriminación nacional de la Lica, que fue a su vez una etapa de la creación política importante. Fue comerciante, carnicero, panificador, antes de llegar a la alcantía. Humille logró vincular las necesidades de putre con el mundo andino, dando la gran relevancia a la identidad de Mara por solo y la identidad nacional. En palabras de Jesús Humille, antes de las fronteras nacionales, la región de Mara era una sola. Seguramente con problemas como los tiene cualquier región del mundo. Cuando se definen las fronteras nacionales llegaron los problemas. Ya nos dividieron, cerca de comillas. Para un mínimo destacable de la Alianza Estratégica es su carácter étnico. Comillas. Nosotros tenemos un sustento cultural que no hace distinto a otras regiones, ya que somos taimaras. La Alianza busca el otorgar fuerza al movimiento indígena, haciendo resurgir una organización que tiene un pasado milenario. Desde el tiempo de Tiahuanaco, esta zona tiene algo especial, una concepción regional con base étnica que es necesario reivindicar. Se tenía muy en claro que sin una organización poderosa desde la ministeria, nuestros problemas no tendrían forma de hacerse notar. Desde la capital o desde el extranjero se tiene una idea de que existe un país en desarrollo y esas cosas. Pero no es así en zona extrema. Por ejemplo, en estos momentos en que Alago, Cochane o Yagüe, los municipios están peleando por tener 24 horas de energía. Actualmente solo tienen 3 horas. Entonces, cuando la exigencia raya de necesidades básicas, hay que tomar carta en la ciudad. Cierre comillas. UMIRE logró unir la capacidad política del gobierno local con la problemática de Aymara transfronteriza, sin considerar los conflictos diplomáticos entre un país y otro, poniendo por sobre ellos esa identidad. En este punto, Aymara estaba muy próxima a cumplir la oportunidad que la pro-organización puede ofrecer a demandas locales con identidad territorial, es decir, una posición estratégica a escala internacional. Sin embargo, un líder empezó la reunión de prestigio con una serie de actos que se ha encarnado muchas veces en el gobierno regional con sus partidarios para luchar por demandas, no cumplir, etc. y fue desplazado por Iván Infante, la alcaldía de Chica, que tiene una mayor capacidad de precesión y penaliza otro partido político. Bueno, la Alianza Estratégica, con su deseo y limitación, ha sido un actor internacional transfronterizo que ha logrado exitosamente transformar la frontera en un recurso político para los tres países involucrados y, de paso, fortalecer la identidad Andina y Mara, elaborando un discurso étnico y técnico-político, generando un rescate de su cultura sin encerrarse, como siempre lo pensaban los antropólogos de antes, que esto era un refugio a los líderes mercados. Al contrario, se ha abierto a la movilización sin temores, quizás porque después de siglos de imposición de diversos sistemas de poder, sintieron que tenían poco que perder al tomar la oportunidad que los hacían los actores internacionales, especialmente la cooperación. Pero no es posible pensar que este fenómeno en la frontera haya surgido de forma espontánea en el vacío ideológico de la nada. Una explicación parcial la podríamos encontrar en un movimiento social estudiantil en los años 1980, en Arita, o en el jefe de jóvenes indígenas como Pachaharu, Irpa, Pacheta, entre otras, que si bien eran organizaciones muy urbanas, comenzaron a producir conocimiento no solo, sino desde los indígenas. También surgieron paralelamente organizaciones no fundamentales de profesionales no indígenas que tienen conocimientos sobre el mundo antino, que se presentan antropólogos e historiadores, como el taller de estudios anginos, como el taller de estudios regionales, quieren desarrollar proyectos de investigación de acción en el altiplano, y que llevaron por primera vez el concepto de la cooperación, que tuvieron un impacto político y de redificación de las comunidades que hasta entonces sufrían un notorio proceso de pérdida poblacional neta, producto de una negación hacia los puertos de Arita y Quique. Y ahí surgieron dirigentes aimanas que serían los futuros alcaldes y concejales. No podemos saber cuán relevantes fueron estas organizaciones no fundamentales, indígenas y no indígenas urbanas en las comunidades santo-ondinas, y su influencia en organizaciones que en el mundo rural surgirían en la década del 2000. Pero sí parece que aportaron algo de capital cívico. Lo que diferencia esta organización es la de los años 1.000, en el discurso de las ONG de esa década de los años 80 y 90, es que se sustenta en la institucionalidad vigente. Pero esa estrategia es sistémica, especialmente en una red de municipios rurales. Fue a través de los municipios que los indígenas aimanas de Chile comenzaron su notificación internacional, que sólo se podrá explicar con conceptos propios de un nuevo paradigma del desarrollo regional que incluyen las teorías de la relación internacional, como localización, gobernanza, paradiplomasia, operación descentralizada, entre otras. Pero lo interesante para Arica es que esta historia, y la nueva región de Arica y Parinacota, que surge años después que haya surgido la Agencia Estratégica, así llegamos tan recientos a los fenómenos de los estados nacionales. Lo interesante entonces para esta región es que ese actor subnacional de Arica y Parinacota surgió desde su territorio, Parinacota, específicamente Putre, y del Libartico, y son actores rurales e indígenas los que lideran este proceso desde su nueva posición estratégica. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Luego de la intervención de María Escita, le voy a dar un espacio a un periodo de preguntas. Dejo ahora con ustedes a la doctora de Historia, profesora de la Universidad Hospital de Chile, con un ser en Valdivia, con la presentación titulada Ensayo sobre el Ombrígula Matriz, en torno a dos modalidades historiográficas, a propósito de la historia e historiografía regional. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la realización de este congreso. Ambos estamos invitados a hablar desde la historiografía regional. En realidad, Sergio sí tiene legitimidad absoluta. Él es un cantino de verdad. Yo, la verdad, soy una sureña un poco de mentira, pero muy enamorada de eso. Y bueno, de todas maneras, a pesar de esta presencia tan viviana mía en el sur, pero también profunda de corazón, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que ha sido un interés siempre en la historia regional. Pero siempre con la inquietud de esto de lo regional. Para hacer estas reflexiones, voy a utilizar algunos documentos, voy a recubrir algunas prácticas actuales y también algunas investigaciones microbiológicas, microcelulares, a modo de metáfora. Entonces, quería comenzar con el tigre que publica esto, que es la cita de Richard, que dice, entonces, el cuerpo constituye el lugar primordial, el aquí respecto del cual todos los otros lugares están allí. Es decir, estamos hablando del espacio. El espacio es una categoría que los historiadores no han trabajado mucho y hemos trabajado mucho más con el tiempo. Pero, a partir de algún tiempo, a esta parte, el espacio está siendo un problema inquietante y muy importante. Por lo tanto, mi aproximación va a ser desde el cuerpo, como dice Richard, que es el lugar aquí, respecto del cual los otros están allí. Comenzamos. Entonces, ensayo sobre el ombligo o acerca de la geografía. Exacto. ¿Dónde está Dalcabue? Ah, nuestra geografía. La conocemos. Mami. Mire usted su pequeño mapa de Chile. Ese que tiene en casa. ¿Que no? Que no lo poseen. Oye, mi querida lectora, el principio de toda biblioteca romántica deberían ser una historia, una geografía y un mapa de su tierra. Nos interesamos más por aquello y conocemos más de cerca. Y Chile necesita la atención cariñosa de todos sus hijos. Volvamos a Dalcabue. Es una comuna de las Islas de Chiloé. Y aquí, para entre nosotras y todos. ¿Cómo se imagina usted a la alcaldesa de Dalcabue? Pues no. No es en absoluto como usted la ha imaginado. Por supuesto. Es una mujer que aparenta entre 25 y 38 años. Es delita, hermosa, elegante, curta y discreta. ¿Exagero? No, en absoluto. La veía usted pasear por cualquiera de nuestras rutas santerinas y la tomaría por una de las habitudes de los conciertos del municipal. Se llama Ana Werner de Valmontes. Milita en el Partido Liberal. Se conoce su comuna como la Palma de Sumano. Ella la recorre a caballo, visita a la gente, atiende a su progreso y bienestar. Y cuando su marido es una agricultor de esa zona, está ausente o enfermo, atiende a sus negocios agrícolas tan bien como su casa o la alcaldía. Amanda Navarro, usted es su reino, exacto por el piscinco. Para los viejos... Bueno, para los viejos, entonces, el ombligo era el centro de un cuerpo, la misma disminución también en el mundo, ¿no? Y se podría, como dice, el abrigo, como es el alquero que tenemos, es justamente la mitad del cuerpo, y que nada se ve realmente claro para el piscinco. Una vez que nacemos, todo ese vuelto, tenemos que utilizar el cuerpo que no vale para nada. El ombligo del griego onfalós es el cordón que está enrotado y queda como un falo enrotado formando una solitaria detención. La Santa Irina, culta, profesora, escritora, historiadora e intelectual de avanzada Amanda Navarro, ha sido invitada por la alcaldesa de Daltagüe a visitar su comuna. Daltagüe buscó en el mapa de Chile, reposando su estantería de maestro. Recorriendo con su índice el largo cuerpo de Chile, muy al sur, lo ubicó. Daltagüe quedaba en una isla, de la isla grande de Chile. Aceptó la invitación, imaginó y copuchó. Entre nosotras dos, y viene Amanda su lectora o su alter ego. ¿Cómo se imagina la alcaldesa Daltagüe? Fea, vieja, chica, ignorante y vulgar. Pues no, era exactamente todo lo contrario. Joven, hermosa, esberta, culta y discreta. La vería usted pasear, dice, en sus comillas, por cualquiera de nuestras rutas santerinas y la tomaría por una de las habitudes de los conciertos del municipal, asegura la escritora Lavarro. La alcaldesa Daltagüe no podía ser, en sus ojos de Amanda, una chilota, sino una santerina. Nada menos que una de nosotras. Paseando con la alameda de las delicias y bebiendo del propio neta de la cultura teatral capitalina. La alcaldesa Daltagüe era, por lo demás, una mujer y esposa ejemplar y moderna, liberal, que manejaba su comuna como su casa, atendiendo su progreso a caballo cual madre protectora y activa emprendedora y discola comercial. La alcaldesa Daltagüe no era sino una muy moderna y tradicional patrona de fondo. Una de nosotras, aún más, era la síntesis perfecta del modelo. Había que sacarla del mapa de Chiroé e instalarla donde tenía que estar, en el grupo virtuelo del exclusivo Teatro Municipal capitalino. El tema, como decíamos, solicitado para esta conferencia ha sido la historia e historiografía regional. Para comenzar y a partir de los párrafos anteriormente expuestos, quisiera hacer algunas reflexiones preliminares. En primer lugar, me atrevo a decir que persigo en el apelativo de y el llamado a la historia regional, por parte del discurso historiador tradicional, esto sí, esto es, que emana de la academia tradicional capitalina, una sospecha y una culpa. Una sospecha de que se trata de una historia de menor cuantía. Fuera del escenario central donde se piensa y se percibe el todo. Una culpa. Porque se intuye que desde dicho todo en general, o desde dicho escenario central historiográfico, se deja mucho fuera. Y que hay algo más allá del gran teatro que no alcanza a ser pensado avanzado. Se hace así, a través de tomar en cuenta a la historia e historiografía regional, un intento y un esfuerzo de integración o de incorporación a las luces del pensamiento central debido a historias que supuestamente están fuera, atrayendo al descenso lo regional. Se trata de una suerte de discriminación positiva de la historiografía regional al modo de la acción de la escritora La Barca respecto a la alcaldesa de Alcagua, con el fin de que ésta pueda instalarse en el propio escenario del teatro municipal. En segundo lugar, quisiéramos hacer notar que para la simultánea superación de la sospecha y de la culpa, la disciplina historiadora ha sido capaz de generar una nueva especialidad, la historia regional, impregnada en un espíritu de emancipación diferenciadora respecto a la historiografía del centro, con su mundo de iniciativas académicas, de seminarios, encuentros y congresos de significativa relevancia, y que suele poner en el centro de su preocupación su propia definición. Es decir, percibimos que se ha generado un doble contradictorio fenómeno de incorporación y de especialización de lo regional respecto de lo central. El doble proceso y generación, a pesar de todo, se define y se mueve pensando en torno siempre a la geografía del centro o teatro municipal o su umbilical referencialidad. Más aún, podemos también recibir en la anticipadora acción separatista de la historiografía regional una actitud autorreferente, un tanto autista, desconectada, local o umbilical. En suma, tendremos a ver tanto en la historiografía centralizadora como en la historiografía regional local y, tal, una modalidad que identificaremos como historiografía homfánica, que podríamos definir como una historiografía que construye falocentralidad, como un órgano cortado, enrollado y deprimido sobre sí mismo, solitario en su centro y desconectado de los procesos y fenómenos que fluyen y crean a cada momento el complejo campo magnético de lo real histórico. No obstante, nos preguntamos, ¿puede la geografía cualquiera que ella sea dejar de ser regional? ¿Qué es o en qué consiste su condición de regionalidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!